El tema del que le voy a hablar hoy es un tema muy querido por mí, porque mi evolución como psicólogo ha ido ampliando cada vez más el campo de reflexión y, lo posible, el campo de acción, pero ha ido pasando de lo que podríamos llamar la clínica, estrictamente hablando, a querer llevar la psicología y el psicoanálisis a un escenario más amplio, es decir, al escenario de las cuestiones sociales, económicas, políticas, religiosas, etc. Es decir, ha querido aplicar la psicología a los problemas de nuestra sociedad, a buscar soluciones a los problemas que tenemos, a fundamentar este mundo en unos pilares sólidos. Esta es la razón por la que yo en mi evolución he ido atravesando diversas etapas y diversos momentos para llegar a este momento en el que me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la psicología social y con todo el sistema político, económico, etc. Y cómo ese sistema político, qué concepciones tiene en el ser humano. Bien, ayer leía, por ejemplo, el famoso libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, perdón, El miedo a la libertad, no, El psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Es un libro que recomiendo leer a todos aquellos que se dediquen a la psicología y al psicoanálisis. El psicoanálisis está en Fondo de Cultura Económica. Bueno, él hace ahí un estudio muy bien hecho, más o menos de lo que yo voy a hablar hoy. A ver, miren, todos ustedes y yo, todos los seres humanos de este mundo, hablamos continuamente de la realidad. Decimos la realidad. Es que la realidad, es que según esta realidad, es que por esta realidad es que... Hablamos de la realidad. Pero ¿qué es la realidad? La realidad, por decirlo en pocas palabras, es una construcción humana. La naturaleza es otra cosa. La naturaleza, dejada a su propio curso, pues durante muchos miles de millones de años, la naturaleza no ha tenido a la especie humana y ha funcionado según sus reglas y según su curso. Y llegamos nosotros y poco a poco vamos, debido a nuestra mayor capacidad y nuestra mayor inteligencia, vamos construyendo una realidad. Pero la realidad no es un dogma. Hablamos de la realidad como si la realidad fuera algo que estuviera ahí y que tuviera que ser para millones de años, que tuviera que ser para siempre, que fuera algo unalterable, que hubiera sido creado por una especie de dioses o de seres suprahumanos y que nosotros nos hubiéramos acomodado a ella y no tuviéramos más remedio que vivir en esta realidad. No. La realidad es algo que creamos nosotros. La realidad económica, política, social, religiosa, jurídica, educativa, es una realidad creada por nosotros, por los seres humanos. Es verdad que tenemos que contar con la naturaleza. Es verdad que nunca nos podemos olvidar, y pobre de nosotros si nos olvidamos de la naturaleza. Pero es una realidad que nosotros hemos creado, integrando muchos elementos. Bien. Entonces, la realidad que tenemos ahora en este momento del siglo XXI, ¿de dónde surge? ¿Cómo se ha creado? ¿Dónde está su génesis? ¿Dónde está su principio? Mire, allá por el siglo XVII, sobre todo empieza en Inglaterra, empieza un movimiento donde la burguesía, es decir, las clases, digamos, comerciantes, por así decirlo, comerciantes, van queriendo tener un mayor protagonismo porque tienen mayor poder. Hay gente que se va haciendo rica, hay gente que va ocupando lugares importantes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que domina en ese momento? Lo que domina en ese momento es la monarquía absoluta. La monarquía absoluta, la nobleza, la aristocracia y la iglesia en sus diversas, con todo el poder que la iglesia tenía en aquel momento. Esos cuatro fundamentos son los que habían establecido una realidad. Una realidad. Una realidad diferente a la que tenemos ahora, como en la Edad Media hubo otra realidad diferente a la que tenemos ahora. Bien. Entonces, esta clase burguesa, la clase acomodada, que se va enriqueciendo, que va creando otro mundo, otro mundo, que se elige por otras reglas, empieza a rebelarse, poco a poco, con una ola, como digo, gigante, que poco a poco va adquiriendo tamaño y fuerza. Se va rebelando contra esa monarquía absoluta, etcétera. En Inglaterra hay una lucha tremenda, de la que ya les hablaré en el próximo vídeo, porque sobre este tema os voy a hacer por lo menos dos vídeos. Incluso hay un monarca, si no recuerdo mal, creo que fue Carlos I, que fue Alpatíbulo y otra gente muy importante de aquel tiempo, debido a esta lucha que había entre esta burguesía y todas estas clases sociales de las que les hablo. En ese momento, la rebelión de la burguesía tenía sentido. Sí, tenía sentido. Incluso podemos decir que al principio fue una rebelión, por eso se llamaba el liberalismo, ahí se inicia la palabra del liberalismo, en ese momento. La palabra del liberalismo, fíjense que tiene que ver con libertad, viene de la misma etimología que libertad. Es un movimiento de libertad, es un movimiento frente a todos aquellos que coartaban, de todas las formas posibles, la libertad de todos los seres humanos y que tenían un poder absoluto. Por tanto, la realidad en aquel momento era que había un poder absoluto, 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 y todos los demás eran absolutos, siervos de ese poder. Y esa era la realidad. Esa es la rebelión que se hace frente a esa realidad. Y tenía sentido, tenía sentido. Poco a poco esa clase va derrotando, derrotando, a esta otra. Y empieza a crear una realidad nueva. Una realidad nueva basada en la iniciativa privada, basada en que el Estado tenga un poder muy mermado con respecto a la sociedad, basada en el libre comercio, basada en la ganancia, basada en el mercado, basada en algo así como en que en que lo que cada uno aportaba era beneficioso para todos los demás, basado en la oferta y demanda, en la ganancia, en la plusvalía. Es decir, también en la creación, eso viene después de un parlamento, eso viene después, ya en el siglo XIX, con el neoliberalismo. Pero bueno, se empieza a crear una realidad nueva. Esa realidad nueva es por la que nos regimos todavía en este momento. Ahora bien, tenemos que hacernos una pregunta. Los presupuestos ideológicos, económicos, sociales, políticos, etc., que se fundamentaron, empezaron a fundamentarse en aquel momento, que siguen hoy en día estando plenamente vigentes, ¿son los fundamentos adecuados para crear una sociedad para los seres humanos? Mire, desde mi profesión y desde la psicología, yo he intentado pensar cuáles deberían ser los fundamentos, los pilares de una sociedad verdaderamente humana. Esos fundamentos, evidentemente, tienen que estar basados no en el mercado, ni en la ganancia, ni en la oferta, ni en la oferta, ni en la demanda. No. Tienen que estar basados en una serie de conceptos antropológicos sobre el ser humano que fundamenten realmente toda la vida en todos los aspectos de este mundo. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos aspectos? Solamente diré unos pocos. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. No hay ningún ser humano superior ni inferior a otro. Ninguno, absolutamente ninguno. Por ejemplo, todos los seres humanos tienen que tener aquello que necesitan para vivir. Todos los seres humanos. y luego otro más. Los bienes de este mundo, todos los bienes, los de la naturaleza, los científicos, los bienes científicos, los bienes técnicos, los bienes culturales, tienen que ser para todos de igual manera, en iguales repartos, en iguales condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser, no puede ser, fíjense bien que, por ejemplo, el último informe, el último informe de Hoffman Intermont, miren ustedes lo que dice, dice que que las 46 mayores megafortunas del mundo poseen tanta riqueza como 3.700 millones de personas. Voy a repetirlo. Las 46 mayores megafortunas del mundo poseen tanta riqueza como 3.700 millones de personas. Sigo. La mitad de la humanidad, esos 3.700 millones son la mitad de la humanidad. Cada uno de ellos tiene tanto como 176 millones de nosotros. O sea, cada uno, cada uno de esas 46 personas tiene lo mismo, tiene lo mismo cada uno como 176 millones. O sea, una persona tiene lo mismo que 176 millones de personas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hemos llegado a esto? Hemos llegado debido a una cosa que se creó, empezó a crearse en el siglo XVII y que tenía unos presupuestos que ya digo, que en aquel momento podemos decir que hasta un cierto punto y un punto quizá muy elevado estaban justificados porque era una lucha contra un poder absoluto, contra un poder absoluto. Y estaba muy bien que aquel poder absoluto diera lugar a otra cosa. Pero a lo que dio lugar creó unos presupuestos que no estaban basados en el ser humano. Es decir, en el ser humano en el sentido todos somos seres humanos, todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos que ayudarnos, que cooperar, que crear un mundo bueno, un mundo feliz, un mundo... No, no estaba... Estaba creado, de nuevo se cometió el error de crear un mundo, de crear una realidad basada en los intereses de una clase. Ese es el gran problema. El gran problema es que se creó, empezó a crearse una realidad basada en los intereses de una clase. Y eso es lo que no se puede hacer. No se puede crear una realidad basada en los intereses de una... Ni en la burguesía, ni en la clase obrera, ni en la clase trabajadora. Porque, señores, la dictadura del proletariado que Marx proponía y que intentó crearse en la Unión Soviética, hay una cosa que no tuvo en cuenta y es la libertad. Una sociedad, la sociedad que creemos, tiene que ser una sociedad libre. Pero, ojo, porque la libertad tiene que estar superitada a el bien común general. No podemos hacer cada uno lo que queramos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Aquí en Valencia y en todo el mundo, por ejemplo, las grandes superficies, las grandes superficies comerciales, han eliminado casi totalmente a la pequeña y mediana empresa. Montones de comercios que había en este mismo barrio y que yo he conocido no existen. ¿Por qué? Porque existen grandes superficies que al tener mucho mayor poder económico pueden comprar mucho más barato y vender mucho más barato. Entonces, elimina a los pequeños comerciantes y a los medianos comerciantes que no pueden vender tan barato. ¿Por qué? Porque te compran menos. Esto es el capitalismo cada vez va acumulando, acumulando cada vez más cosas, más ganancia, más poder en menos personas. Para que ustedes entiendan por qué he utilizado la palabra capitalismo, quiero que ustedes distingan entre liberalismo, neoliberalismo y capitalismo. El liberalismo es el liberalismo que tiene su hegemonía durante el siglo XVII y XVIII y un poco el XIX. A mitad del XIX empieza a... Bueno, en el XIX quizá uno os pone una fecha, empieza a hablarse de neoliberalismo. El neoliberalismo es lo que es el liberalismo moderno, ya, digamos, regido por la fuerza de la ciencia que explosiona, que se convierte en algo muy grande y la tecnología que se convierte en algo muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener los liberales, al tener que acometer proyectos donde había que emplear muchísimo capital, pues, una sola persona que aunque fuera muy rica no tenía suficiente. ¿Qué pasaba entonces? Que se acumulaba el capital, se reunían varios capitalistas, cada uno ponía 50 millones, 100 millones, y no sé qué y formaban un capital suficiente como por ejemplo para crear una red de terror en todo un país. Eso significaba montones de millones. Eso fue lo que creó el capitalismo, la acumulación, la necesidad de acumular mucho dinero para crear proyectos. Fue entonces cuando se creó la bolsa, la banca y, por ejemplo, la forma de participación en forma de acciones. Entonces, señores, lo que quiero decirle es que eso es el capitalismo. Después, resulta que se ha utilizado más, casi más, el término capitalismo que el término neoliberalismo. Pero digamos que lo que fundamenta el capitalismo es el liberalismo, no al revés. El liberalismo lleva, el iberismo lleva al neoliberalismo, el neoliberalismo también lleva, o el liberalismo lleva al capitalismo. Eso hay que tenerlo claro, no al revés. ¿Eh? Y les decía, les decía, porque a veces ustedes me puedan ir a hablar y alguno de los que me oye piensará, bueno, este señor será comunista, este señor será, no sé qué, estará a favor de lo que falló en la Unión Soviética. Vamos a ver, sobre esto hablaré otro día, otro día ampliamente de este tema que hoy no quiero hablar, porque no, cuando hablo de un tema me gusta reflexionar sobre él y prepararlo y no he preparado este aspecto concreto, pero lo que sí puedo decirle ya es que no se puede crear una sociedad con fundamentos antropológicos buenos sin que la libertad del ser humano quede completamente garantizada. No puede haber una dictadura del proletariado si entendemos la dictadura como una especie de digamos de clase social que programa una sociedad de acuerdo a unos intereses de clase porque de nuevo entonces nos vamos a estar equivocando aunque parezca que eso es muy ideal y muy bueno. La sociedad hay que programarla en torno a fundamentos antropológicos adecuados y creo que hoy en día estamos en condiciones de crear unos fundamentos antropológicos que serían el fundamento de todas las constituciones del mundo. el mundo lo que no puede ser es que en una constitución una constitución esté basada en el libre mercado ¿por qué? porque el libre mercado fíjese donde nos ha llevado ¿dónde nos ha llevado? pues esto que le sería ir a que 46 personas tienen una mega fortuna tienen 46 familias 46 mayores fortunas tienen lo mismo que 3.700 millones de personas señores pero ¿dónde nos ha llevado esta locura? ¿cómo podemos estar de acuerdo con esta realidad? clama al cielo clama al cielo el otro día me decía una persona una persona que conoce muy bien la realidad de ese país ojo me decía en mi país casi los ricos fíjense ustedes que barbaridad yo me escandalizo como creyente son casi todos del opus dice hay un montón de personas esta persona que me hablaba de esto es de clase media ha estado siempre en relación con esta gente porque sus padres eran de una clase media alta que se relacionaba con esta gente él era amigo de muchos hijos de estos grandes grandes fortunas de ese país y me decía y me decía esto dice allí la clase media no existe allí o eres muy pobre o eres muy rico y luego hay algo que no se puede llamar clase media pero a ver ¿cómo se puede coger el evangelio de Jesús de Nazaret? ¿cómo se puede y casarlo y unirlo de esa manera tan escandalosa a la riqueza? ¿cómo estas familias que son pocas de este país que son dueñas de casi toda la riqueza de ese país tienen a todos los demás en la miseria y se pueden llamar seguidores de Jesús de Nazaret? por el amor de Dios ¿qué tipo de ideología se ha proyectado sobre ese Jesús de Nazaret sobre su vida sus palabras y su obra para ¿para qué? para convertirla en eso ¿cómo se ha digamos a ver no me sale la palabra ¿qué tipo de cosas se han proyectado? ¿qué tipo de ideas? ¿qué tipo de ideologías se han proyectado sobre esa doctrina para encubrir el mensaje la vida la palabra la historia su ¿cómo acabó? porque a fin y al cabo ¿por qué Jesús de Nazaret acabó injusticiado en una cruz? por una razón porque se enfrentó porque se enfrentó con su mensaje con su palabra con los hechos y con su testimonio se enfrentó a la clase dirigente de aquel tiempo que dominaba la sociedad de aquel tiempo y que había basado la realidad de aquel tiempo en presupuesto que ese Jesús de Nazaret no podía estar de acuerdo con ello y por eso como Jesús de Nazaret como se dieron cuenta que ese Jesús de Nazaret podía podía derribarle por así decirlo la casa entre comillas que ellos habían construido por eso intentaban cazarle lo cazaron también porque él quiso dejarse cazar porque esa era la voluntad de Dios esto quizá parece un escándalo pero habría que entender eso que quiere decir la voluntad de Dios ¿no? que no es que Jesús de Nazaret quisiera el sufrimiento no es otra cosa muy diferente a eso bueno pues entonces señores hemos llegado a esta realidad el liberalismo el neoliberalismo el capitalismo ha llegado a esta realidad donde un grupo de familias y además el capital cada vez tiende a acumularse más ya les he puesto ejemplo de la gran superficie que han vamos han derribado los han eliminado a la clase media comerciante y clase baja que tenía pequeños comercios una tienda una tienda de ropa una tienda para vender una pequeña digamos ferretería etcétera han eliminado prácticamente todo eso y ahora todos son grandes superficies y cada vez más las grandes superficies son más grandes superficies que lo tienen todo que lo dominan todo con lo cual toda la demás gente se hace dependiente de esa gente y aquí lo único que vale es la ley del mercado donde es la ley de la selva es que más puede que se la lleve ustedes creen que se puede basar una realidad en esa idea en una idea selvática por ejemplo el león es el rey de la selva ¿por qué? porque es el más fuerte el león con lo único que no se atreve hay pocas cosas por ejemplo con los elefantes gigantes incluso los elefantes pequeños a veces lo acosan entre un grupo de leones y lo matan pero ¿por qué? porque el elefante es más fuerte tiene una corpulencia total y el león no se atreve pero el león se atreve prácticamente con todo ¿qué queremos? ¿instalar eso en este mundo? ¿esa es la realidad que tenemos que aceptar para decir que tenemos una buena realidad? entonces lo que quiero decirle ¿cuáles son los presupuestos en los que tenemos que basar una realidad que haga a los seres humanos que les haga sentir su dignidad que les haga sentirse bien que les haga sentirse buenos justos honrados valientes que busquen el bien que no haya ese ah otra cosa uno de los presupuestos antropológicos del liberalismo es que dicen ya hablaré otro día más concretamente de algún autor por ejemplo de Locke Juan Locke o John Locke que fue uno de los precursores del liberalismo que dicen que decían que el liberalismo también se justificaba porque en los seres humanos porque tenía en cuenta que en los seres humanos había una parte muy demoníaca muy mala y que esa parte tenía que la expresión el liberalismo era también una expresión de esa parte mala por así decirlo algo así ¿no? entonces tenemos un mundo malo porque claro decimos como somos tan malos como tenemos tanta maldad dentro pues pues entonces tenemos que eso también hay que dejarlo que salga y quién a quién ha dicho que eso sea así ¿cómo se convierte en un ser malo? ¿cómo se convierte uno en un ser malo? cuando uno se dedica a la clínica y ve toda la historia de un ser humano cómo se ha creado una patología desde el principio hasta el final no puede uno estar de acuerdo con eso en absoluto eso es simplemente falso es verdad que yo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir que el ser humano tiene muchos elementos para construirse pero que tiene que construirse el ser humano no está construido construirse como se construye un edificio es un problema individual social político económico religioso etcétera etcétera solo tomando todos esos elementos bajo digamos bajo la dirección de unos buenos albañiles arquitectos se construyen y dicen pues igual 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 entonces la realidad que tenemos que construir es una realidad basada en presupuestos antropológicos que nos ofrezca la salud mental y la salud mental es absolutamente necesaria para poder enfrentarnos al mundo y dar respuestas adecuadas a los problemas de este mundo y eso señores llamémosle como lo llamemos yo le llamo humanismo yo le llamo el humanismo del siglo 21 el nuevo humanismo del siglo 21 mire todo esto que le estoy diciendo del siglo 17 tiene su origen en aquella rebelión que hubo en los siglos 15 y 16 también antes empezó antes y que dio lugar al movimiento renacentista el movimiento renacentista estaba basado en tres o cuatro presupuestos el antropocentrismo el dominio y la conquista de la naturaleza una nueva metodología es decir una nueva forma de ver y entender la realidad a través del método científico esos tres pilares una teoría del conocimiento diferente esos cuatro o cinco pilares son los que fueron calando 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 hasta crear hasta llegar al siglo XVII y fueron los que realmente decidieron influyeron en los primeros liberales para derribar a la monarquía saluta etcétera etcétera esto fue lo que pasó pues ahora señores en el siglo XXI tenemos que crear un nuevo humanismo el nuevo humanismo del siglo XXI pero no como yo les decía perdón yo hice un vídeo que titulé un cuento de la lechera para el siglo XXII ese 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 vídeo en ese vídeo yo hacía una una crítica de un artículo que había aparecido en el diario el país de aquí de España de de una serie de científicos de algunos de alguna universidad famosas como Oxford por ejemplo creo que era si no recuerdo mal donde hablaban de transhumanismo y era la transformación de esta sociedad a través de la genética etcétera de la neurociencia etcétera etcétera de la farmacología yo me oponía a eso la auténtica transformación de este mundo no proviene de que artificialmente cambiemos nos cambiemos nosotros no por ahí no va a venir un nuevo humanismo porque eso ya lo estamos haciendo eso ya lo estamos haciendo desde hace un siglo y no hemos llegado a un nuevo humanismo de donde va a venir el auténtico nuevo humanismo del siglo XXI es de empezar a pensar sobre todo esto desde todos los ámbitos de la vida en esto tenemos que pensar los psicólogos los abogados los economistas los políticos los religiosos la iglesia el estado los juristas los que se dedican a la educación hemos de crear un movimiento una ola tan gigante como la ola que se creó en el renacimiento y que vaya siendo cada vez más grande y cree una sociedad basada en presupuestos humanos donde todos los seres humanos sintamos vivamos percibamos casi que olamos nuestra propia dignidad pero si ustedes saben que este mundo todavía está lleno de guerras lleno de hambre lleno de desigualdades absolutas lleno de niños que mueren antes de un año lleno de mujeres que están en una pobreza niños que buscan comida en la basura que mueren en el parto que mueren por enfermedades que están completamente ¿por qué? pues por eso porque hay unos pocos que tienen la riqueza que tenía que estar repartida entre todos y que tenía que ser gestionada de una forma totalmente diferente no podemos no podemos es injusto es absolutamente es nefasto no resiste la más mínima crítica de un ser razonable que razone que piense esta sociedad no resiste eso lo mismo que aquello tampoco lo resistía y por tanto desde todos los ámbitos de la vida los trabajadores las amas de casa la juventud los estudiantes las mujeres tiene que aparecer una ola una especie de tsunami gigante sí que arrase con esto y arrase yo siempre soy partidario de la evolución a través de la cultura no a través de la violencia sino a través de un movimiento cultural que cada vez se haga más grande más grande más grande más grande y vaya calando en todos nosotros y cree un ambiente de diálogo de crítica y la palabra crítica no quiere decir oposición crítica es el razonamiento el pensar el poder lo que es bueno y lo que es malo eso es crítica eso es lo que tenemos que hacer bueno hoy he querido ofrecerle este vídeo le hablaré de otro de este mismo tema pero con datos mucho más concretos con cosas más concretas por ejemplo le he hablado del siglo XVII le diré un poco de qué pasó en ese siglo alguna cosa concreta de la que pasó en ese siglo bueno pues nada más que esto yo le pido a ustedes a todos aquellos que lean este blog que empecemos a formar esta obra y una cosa no se desanimen ustedes porque piensen que lo que ustedes pueden añadir a esa hora es poco no no cada uno tenemos que añadir lo que podamos y la ola se irá haciendo cada vez más grande pero hagámoslo no nos escudemos diciendo ah es que lo que yo hago es muy poco y no va a salir para nada está usted equivocado lo que usted ponga lo que usted haga que sea una cosa así va a ser una gota de agua que va a entrar dentro de esa ola y hacerla más grande por tanto hagámoslo bueno gracias a todos ustedes y hasta el próximo día un saludo un saludo Gracias por ver el video.